Yo me conformo con algo muy sencillo, sin rimbombancia, algo poco ruidoso. Está bien, Edi, déjalo por mi cuenta, yo ya veré qué me invento. Hola. ¿Qué pasa, Edi? ¿Me vienes a acosar para la reunión o qué? No, si todavía no nos han citado. No, es que vengo a contarte algo que me sucedió ahorita en el corredor y que me tiene altamente sorprendido. Ay, no, qué felicidad. Todavía hay gente que vive alegre en esta oficina. Imagínate que me encontré con el doctor Estevez en el corredor y él, por iniciativa propia, sin que yo le dijera nada, me dijo que me quería organizar una despedida de soltero. No me digas, lo puedes nombrar como detalle del área. Sí, no deja de ser alentador que un jefe lo tenga a uno en tan alta estima. Oye, ¿tú por qué no haces lo mismo con Sandrita? ¿Hacer qué? Pues, organizarle una despedida de soltera. Tú eres una artista para eso. ¡Ah! No estás ni tibia, mi querido Eddie. Y entonces, ¿qué? Ella me hace a mí el desplante de nombrar a Lucy como madrina y yo le hago la fiesta. Que se la haga Lucy, mi hijito. Oye, porfa. Que si Sandra nombró a Lucy como madrina fue para subirle el ánimo. Porque esa pobre anda por estos días muy deprimida, muy mala. ¡Ay, sí, comana! Ay, oye, ten ese detalle con ella. Mira que Sandra siempre ha sido incondicional contigo. Señoras y señores, el profesor Melquiades ha salido de circulación. Sus escasos conocimientos y su reticencia en estudiar y ahondar en las técnicas y ciencias de la interpretación del espíritu humano y del destino terminaron por volverlo anticuado y oponeto. Pero, 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 a partir de ahora seréis atendidos por este humilde servidor, profesor y sabio, Herodes, Heriberto Otero de Soto, Herodes. Ah, si les gusta bien así o si no tan bien, que pase el primero. Pase el primero. El señor Guacatacuanduno haciéndose esperar. Qué vicio tan horrible, ¿no? Disculpe que me entrometa, Durete, pero de verdad, si usted no toma medidas más drásticas, como multas por retraso, pues esto no va a funcionar. Ay, no, pues, empecemos sin Leonardo, entonces. Sergio, ¿nos puede adelantar algo? No, no, no quiero repetir lo mismo dos veces, así que prefiero esperar cinco minutos hasta que todos estemos aquí. Ay, qué manera tan clara de pensar, yo digo lo mismo, es mejor que lo que haya que saber se sepa directamente por boca de aquí de Sergio, porque con tanto chismoso que hay en esta oficina, la información le va a llegar distorsionada a Leonardo. Linda, ¿y dónde está Leonardo? No sé, cuando yo salí de la casa él se estaba arreglando. ¿Y si será que viene? Buenas. No me perdería esta reunión por nada del mundo. Continúo, lo escuchamos. ¿Rosalía fue quien me dijo que se llamaba? Rosaura. Ajá. Aquí veo que usted es una mujer muy responsable y dedicada a sus hijos. Yo no tengo hijos. Ajá, pero proviene de una familia muy numerosa, doña Rosalía. Rosaura. Sí, exactamente. Ah, pero debió tener muchos hermanos. Yo fui hija única. Pero, pero debe tener muchos amigos porque aquí la veo rodeada de gente que la quiere, que la aprecia, que la aprecia. Ah, usted no pudo tener hijos, pero eso es culpa de su marido. Yo soy soltera. Sí. Pero porque quiere. Espadas, espadas. En cambio, le auguro que va a tener un futuro esplendoroso. Aquí la veo realizando una serie de giras internacionales. Por casualidad, usted es bailarina. Usted es un viejo ladrón y mentiroso. Y usted es una marcada que se va a quedar solterona toda la vida. Porque con ese geniecito que se manda, no se le acerca ni, 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 ni mandrake. Pero usted es mucha bestia. ¿Cómo se le ocurre preguntarle a esa señora si es bailarina? ¿Yo qué iba a saber que era coja? Si yo no la vi sino sentada, no la voy a entrar cogiendo. ¿Ve? Eso le pasa por andar peleándose con Zenón. Ese miserable es el culpable de todas mis desgracias. Este es la personificación de la irresponsabilidad. Una persona seria y sensata jamás asumiría roles que no manejan lo más mínimo. ¡Usted calla ese gran pendejo! En eso de meter la pata me lleva mucha ventaja. No es por caerle encima a don Beto, pero yo le advertí que con esas cosas no se jugaba. Ahí tiene su castigo. Y yo aquí, soportando el chaparrón, Zenón es un caparosa de la cara. ¿Y ahora qué va a hacer con esa jauría? Voy a tratar de calmarlas. Y después voy a ir donde la cacatúa de la Ofelia. Porque me huele que ella metió sus zarpas en todo esto. ¿Y por qué está tan seguro, ah? Porque el Zenón es un pusilánime incapaz de tomar una decisión, él solo. ¿Y qué va a hacer con ese turbante? ¡No más turbante! ¡Restruparse! La valoración que se hizo de Cosméticos Continental aparentemente era satisfactoria. En su momento, comprar otra empresa representaba para nosotros no solo expandirnos, sino abarcar un mercado mucho más amplio. Pero lamentablemente el negocio no se va a poder hacer. O sea, a ver si entendí. Velvet no va a comprar Cosméticos Continental. Guaqueta me asombra su capacidad de síntesis. Yo no lo hubiera podido resumir mejor. Gracias, gracias, señor. Pero nos puede explicar por qué, porque usted estaba muy interesado. Sí, tengo mis razones, pero prefiero no comentarlas, así que me las reservo. No, digamos la verdad, se le adelantó a alguien y se le adelantó a la mano, ¿no? Algo de eso hay. Ay, qué lástima por lo ilusionado que estábamos todos. No, qué lástima por el incauto, el pobre incauto que vaya a comprar esa empresa. Señor, no me parece justo ni elegante que usted trate de incauto a la persona que lo venció en el negocio. No, lo que pasa es que tengo pruebas de que esa empresa está absolutamente quebrada. Sí, claro. ¿Cómo? Quebrada. Continental es un elefante blanco. Las cifras que nos mostraron estaban completamente maquilladas. Querían estafarla. No, no. No, no. ¿Ven tú? Ay. ¿León? Ay. Damas y caballeros, distinguidos participantes de este reality, que gracias a su talento pudieron llegar a la instancia final. Quiero saludar también a las distinguidas miembras del jurado calificador, del cual yo hago parte en calidad de presidente del mismo. Les decía que es motivo de orgullo dirigirme a ustedes, a ustedes dos participantes, y a ustedes del jurado calificador, para decirles que estamos ante una responsabilidad muy grande, que no es fácil. Todo lo contrario, es difícil. Es mejor que nos vamos preparando. Yo conozco a este y esto va para largo. Martín, ¿será que puede resumir su discurso, por favor? Eh, permítame recordarle, Gretel Teresa, que su inclusión como miembra del jurado calificador a última hora, hace que esté de acuerdo en todas las decisiones que yo tome y voy a continuar. Les decía que hoy es un día muy importante en la historia de la música.